La Palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando quieres portar una fe grande, vas a tener que poner tu vista en Dios. Amén. Porque cuando tu vista se empieza a salir, tu fe empieza a fallar. Imagínate, el ser humano tiene muchos miedos aquí en la tierra y el Señor Jesús lo sabía. Amén. Miedo a cosas. El ser humano tiene miedo continuamente. Familia, trabajo. Hay cosas que lo cargan, hay cosas que lo preocupan. Y el Señor nos mandó a preocuparnos. El Señor nos mandó a acercarnos a Él. Pronto tenemos un bautismo, tenemos bautismo. Amén. Está toda la iglesia invitada. Amén. Aquel que se quiere bautizar, aquel que ya sabe que tiene que tomar una decisión. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Las decisiones se toman. Son pasos de fe. Son pasos de fe que desatan fe. Pequeños pasos de fe que te desatan fe. Amén. Pero es creer en Dios y empezar una vida nueva. Amén. Todo eso que lo seguían por la orilla al Señor Jesús, como decía nuestra hermana, es porque querían cambiar su vida. Amén. Nadie va a seguir a Jesús si no quiere cambiar su vida. Por eso cuando Jesús tiene la oportunidad de tocarte el corazón, tiene la oportunidad de llegar al momento justo a hablarte de tu vida, pero tú le tienes que decir, sí, Señor, yo te voy a seguir y te voy a servir. Y voy a hacer lo que tú me mandes a hacer, Señor. Y no voy a callar. Amén. Y una de las cosas que nos dice el Señor que no tenemos que tener miedo, abra su escritura en Mateo 10, versículo 26. ¿A quién le debo temer? Las personas le tienen miedo a lugares, pasar por lugares. Las personas le tienen miedo a sus patrones. Las personas le tienen miedo a cosas, le tienen miedo. Diferentes miedos puedes tener, pero ninguno puede ser, amén, el temor de Dios en tu corazón. El temor de Dios en tu corazón es diferente al miedo. El miedo continuamente te tiene desesperado. El miedo te divide en dos caminos, divide tu corazón en dos caminos. Amén. Piensas que va bien, pero al rato te sientes mal. Te vuelves a caer de nuevo, vuelves a pensar mal de ti mismo. Vuelves a pensar en fracasos. Eso hace el miedo. Amén. Cuando el Señor llega a nuestro corazón por el temor de Dios, amén, se perfecciona el amor y el miedo hecha y echado fuera de nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, así que no le temáis, porque no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque lo sabía todo. Amén. Al tiempo que las personas caminaron con Jesús, se acercaban a Él y ya sabían las intenciones de su corazón, sin que le hablaran. Por eso el Señor, antes que tú llegaras aquí a sentarte, sabe la intención de tu corazón. Sabe lo que te pasa. Sabe lo que te ha pasado en la semana. Sabe los miedos que han entrado en tu corazón. La desesperación, las preocupaciones, la desesperación en tu corazón. ¿Para qué? ¿Por qué Él colocó la desesperación? ¿Para qué? Para que tú estés aquí esta noche. Sabe que el ser humano es la única forma que va a buscar a Dios cuando esté desesperado. Y hay algunos que tienen la bendición de no buscarlo cuando están desesperados. Entendieron rápido, buscarlo cuando era el momento. Amén. Y tuvieron esa bendición. Pero hay otros que van a pasar por ese camino de la desesperación. Para poder conocerlo bien a Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 27, dice, Los que os diga en las tinieblas, decirlo a la luz. Amén. Usted está acá en la luz. Está en la casa del Señor. Señor, tuve miedo, Señor, antes de entrar por esa puerta. Tuve una semana complicada, Señor. Tuve temor. Decilo aquí en la luz, dice el Señor. Hacelo sentir. Nosotros no podemos comunicar. Si yo no saco la voz. Si yo no saco mi voz de mi corazón, no me puedo comunicar con Él. Por eso el Señor dice, decirlo. Lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido. Pero decilo para ser sano. Porque muchos lo dicen, ¿para qué? Para seguir siendo lastimados, porque no quieren ser sanos. Si el Señor te ofreció la sanidad. El Señor te ofreció la libertad. El Señor ofreció romper las cadenas cuando tú confieses el nombre de Él. Miren qué tremendo privilegio tenemos. Cuando yo confieso con mi boca el nombre del Señor Jesús, las cadenas que me atan del miedo me sueltan. Depresión, muerte, tribulación, angustia. Cualquiera sea la preocupación que haya en tu vida. Toda preocupación no va a permitir ver a Dios. Toda preocupación que te saques de encima, vas a ver a Dios. Porque Dios se quiere manifestar. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Lo que os diga en las tinieblas, decilo en la luz. Y los que oigas al oído, lo que oigas al oído, Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es tu Rey. Amén. Por eso lo que oigas al oído, hoy se nos va a dar a suserrar palabras de salvación. Pero tu oído lo está escuchando. Ahora tu corazón lo tiene que declarar. Cuando tu corazón lo está declarando, amén, hoy se venían los cansados y trabajados, que yo haré descansar. Señor, tu palabra dice que yo vengo a ti, Señor, porque tú me haces descansar hoy. Hoy descanso, hoy las cadenas se rompen, hoy los yugos se van de mí, Señor, y yo soy libre. Las preocupaciones, Señor, que yo tenía, amén, por tu estudio, por lo que te está pasando, por las cosas que no ves alcanzadas en tu vida, el Señor las tiene en sus manos. Pero quieres que tú confieses. Porque es la única forma que podemos ser libres. No nos hizo mudo. Por eso nos podemos relacionar con las personas, charlar. Cuando no nos podemos entender, ¿qué pasa? Hay dos clases de pensamientos. Uno que piensa de una forma y el otro que no le sigue. Pero con Dios no podés hacer así. Con Dios tenés que creer en tu corazón y en tus pensamientos que en Él solamente hay salvación. ponerlo en tu corazón y decirle en ti solamente hay salvación para este problema que tengo. En ti solamente hay salvación para esta que sigue la paz a mi corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice no temáis a los que matan más el alma Amén. Vio que vienen cosas tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro, tenés cuidado con eso. Más miedo te mete y no te dan una salvación. Amén. Si el Señor los quería meter a la salvación agarrar a sus ángeles y una varillita, una varilla y nos metería todo adentro. Pero el Señor dijo esto es decisiones personales. Tienen que decidir, creer que pueden entrar conmigo al lugar santísimo. Por eso usted es cristiano. Usted no tiene la puerta cerrada. Usted es hijo de Dios. Usted fue profetizado hijo de Dios. Amén. Para las generaciones que van a creer por la palabra de su boca le dijo a los apóstoles. Y hoy estamos nosotros aquí predicando el Evangelio lo mismo que se predicó en ese tiempo y lo mismo que sucedió en ese tiempo. Milagros, señales, prodicios y la misma libertad nos está dando el Señor y nos está proclamando en este momento la libertad puede ocurrir en tu vida, en tu corazón. El miedo se puede ir lo que atormenta a tu cuerpo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Tener más bien aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. Hay un cielo, hay un infierno. Las personas no se preocupan dónde van. Las personas caminan nomás. Y sabe que ahí que te tienes que parar en el camino y presentarte y decir ¿para dónde estoy yendo? ¿Para dónde estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo? Te tienes que despertar un día y preguntarte ¿dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy llevando mi vida? Amén. Y el Señor te está diciendo si la estás llevando mal, con temor, con tristeza, amén, te estás yendo para el otro lado. Porque Él te ofreció paz. Él me ofreció paz. Él me ofreció abundante de paz a los que creen en su nombre. Ofreció amor. ¿Y por qué lo buscamos en otro lado? Lo tenemos que buscar buscándolo a Él. Esa es la persona que más va a amar es porque aquella persona está amando a Dios. Cuando tú amas a Dios y empieza tu corazón a amar a Dios, ¿sabes qué? Lo que pase alrededor tuyo no te da miedo. Porque Él te dijo que no tenías que temer. Como en esta palabra le dijo, no teman. Lo que pase en las tinieblas, cuando ustedes ven ese pensamiento de miedo, ustedes lo reprenden y empiezan a caminar en la luz. Porque la luz está en nosotros. y ¿sabes que nos dio la oportunidad de portar la luz de Él? Por eso fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Versículo 29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, dice, con todo ni uno de ellos cae en tierra. si Él no lo ve. Versículo 30 dice, pues, aún vuestros, ¿quién tendrá el control de todas las cosas? Es Él. Si dice que hasta los pelos tuyos están contados. Tiene cuidado de ti, tiene cuidado de cuando te levantes, hasta tiene cuidado sin caminar con Cristo hasta que Él te llame. Si esta noche este es el llamado de tu vida, tú le tienes que decir, sí, Señor, yo te voy a servir mi casa y mi familia. Porque he entendido, Señor, que tú tienes todo contado. Hasta los años de la vida sobre la tierra tiene contado de cada uno de los que estamos aquí. Él sabe cuánto va a vivir usted. Él sabe qué le va a pasar mañana a usted. Amén. Pero usted no lo sabe. Y sabe que la palabra de Dios revela nuestra naturaleza. La palabra de Dios revela lo que a usted le conviene hacer, a lo que a usted le conviene buscar. La palabra de Dios dice, búscame mientras pueda ser hallado. Hoy es la oportunidad. Usted está adentro de la iglesia. Usted está aquí adentro. Usted puede, en el momento que termine la palabra, usted puede cerrar sus ojos y decir, Señor, aquí estoy. Como dice, decilo a la luz lo que está pidiendo. Aquí estoy. No fui una persona buena durante toda mi vida. No fui un buen cristiano durante toda mi vida, pero sé que tú me estás llamando a mí. Sé que tú quieres transformar mi vida, mis pensamientos. Porque el único que puede intervenir en nuestras vidas carnales es Él. Amén. Usted puede intervenir, hace un surco un surco en la tierra y larga el agua y usted le cambia el curso al agua. Tú puedes hacer eso, dice el Señor, pero yo te puedo cambiar el curso de tu vida, el curso de tu existencia, de tu forma de pensar. Por eso Él puede cambiar todo lo que nosotros necesitamos cambiar. y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 31, dice, así que no temáis, más valéis vosotros más que muchos pajaritos. Nadie lo toma en cuenta a esos pajaritos que andan volando, pero el Señor dice, esa es que odiación es mía y tú vales más que ellos. Porque Él te hizo con sus manos. Amén. Te hizo con sus manos. ¿Sabes cuando un fabricante ama mucho una cosa, lo hace con sus manos? Y nosotros somos real, sacerdocio, pueblo, santo, adquirido por Dios para no tener miedo, para no tener temor, para entender que Él nos cuida, para entender que Él nos está llamando a que nosotros digamos algo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 32 dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré. Usted piensa que yo estoy haciendo aquí. Yo estoy confesando que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu alma. Y lo estoy confesando delante de los hombres. Y dice que el Señor allí, delante del Padre, me va a confesar que yo estoy hablando de Él. Por eso, si usted se para del lugar donde está y empieza a confesar, amén, si usted sabe si su corazón está lejos de Dios, sabe si su corazón te estuvo en miedo, sabe si su corazón está en aprietos, usted lo sabe. Usted le dice, Señor Jesús, yo necesito que te manifiestes en mí. Yo necesito, Señor, que tú vengas a mí. ¿Usted piensa que el Señor va a tardar en descender y caer en su corazón? No. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me negase delante de los hombres, yo también estamos todos en la misma condición. ¿Ahora qué vamos a hacer? La palabra de Dios dice confesar. Y confesar te lleva a hablar y decir. Hay algo muy importante que le decía al varón, amén, a Timoteo. Timoteo 2. Segunda de Timoteo, amén, 2. versículo 8 dice y mire lo que le decía acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado entre los muertos conforme a mi Evangelio. Conforme al Evangelio que usted entró recién. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del linaje de la promesa. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo y del linaje de David resucitado entre los muertos conforme a mi Evangelio el cual sufrió penalidades hasta prisión en modo de malhechón más la palabra nunca estuvo presa. Amén. Más la palabra nunca estuvo presa. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice por tanto todo lo soportó por amor a los escogidos para que en ellos también obtengáis la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna para que todos tengan salvación. Jesucristo fue el único que en la cruz del Calvario sufrió por ti. Hoy solamente lo tenemos que confesar no sufrir. Amén. No tenemos que sufrir porque hoy lo tenemos que confesar y creer y al momento de creer Él cambia nuestras vidas cambia nuestros pensamientos y mire lo que dice la palabra de Dios palabra fiel es esta si somos muertos con Él también viviremos con Él y si sufrimos también reinaremos con Él y si le negáramos Él también nos negará y si fuéramos infiel Él permanece fiel dice Él no puede ser negado a sí mismo aunque nosotros seamos infieles aunque nosotros no declaremos su nombre Él sigue permaneciendo fiel y mire lo que dice Romanos 10 y Dios quiere que usted abra la puerta versículo 8 dice más que dice cerca de vosotros de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesamos con la boca que Jesucristo es el Señor y creemos en el corazón que Dios se levantó de los muertos seremos salvos la salvación proviene de Dios la salvación proviene a tu vida por declarar con tu boca quien es tu Señor y el miedo se va la angustia se va amén el pecado se va ¿por qué? porque Cristo vino a romper el pecado sobre tu vida por solo confesar la palabra de Dios dice versículo 9 dice que si confesamos con la boca que Jesucristo es el Señor y creemos en el corazón que se levantó de los muertos seremos salvos y ¿sabe qué más importa? que tu alma sea desatada eso es lo que más importa amén el Señor decía tus pecados se son perdonados vete y no peguen más hasta lo aconsejabas que no peguen más la salvación ha llegado a tu casa bájate de ahí y ven pronto a escucharla y cuando la salvación entró entró un arrepentimiento y la persona empezó a arrepentirse y dijo yo era una persona mala era una persona que guardaba rencor era una persona que guardaba falta de perdón y empezó a perdonar ¿y sabe lo que empezó a ocurrir? empezó a nacer la salvación en su corazón por medio de confesar que Jesucristo es su Señor por eso el Señor solamente tiene todo lo que usted necesita y mire lo que dice la palabra de Dios versículo 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación no puede haber uno callado aquí si no confiesa delante de Dios todas sus sangresiones y recibe al Señor Jesús en su corazón ¿sabe que aún los cristianos nuevos que han recibido a Cristo también pecan? porque aquel que cree que recibió a Cristo y no peca o no dice mentirita tiene que pedir perdón a Dios por eso el Señor dejó ¿quién en el reino? el arrepentimiento te acerca al reino y el confesar con tu boca desata el poder de Dios en tu vida y mire lo que dice la palabra de Dios dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado no será avergonzado amén ¿sabe? cuando entra el temor nosotros pensamos que podemos ser avergonzados y tenemos miedo en un momento de decir ¿será verdad que el Señor nos perdona? ¿será verdad que el Señor nos ama? ¿será verdad que el Señor puede hacer algo con nuestras vidas? y empiezan a entrar los pensamientos que nunca traen una bendición en nuestras vidas y mire lo que dice la palabra de Dios primera de Juan 3 dice versículo 9 dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él no puede pecar pues nacido de Dios esto es se manifiesta el hijo de Dios y el hijo del diablo todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios ¿cuántas personas están aquí y no están amando a su hermano? ¿y creen que va del cielo? usted tiene que amar ¿y sabe lo que dice la palabra de Dios? primera de Juan 1 versículo 8 dice si decimos que si decimos que no tenemos pecado engañosos somos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos confesar es lo que dijimos hace rato es decir Señor Jesús tú sabes la condición de mi corazón pero yo te pido perdón y yo creo Señor que solo en ti hay entrada al reino de los cielos y yo perdono a toda persona que me haya lastimado yo perdono a toda persona Señor que ha causado dolor en mi corazón y yo recibo la libertad esta noche eso es lo que tiene que decir usted y dígalo en la luz aquí en la luz dígalo declare a Jesucristo que es su salvador a Jesucristo